Bienvenidos al podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la Universidad de la Ciudad. Hoy se encuentra con nosotros Adriana Frega, docente con más de 34 años de experiencia en el ámbito educativo y es la flamante directora de la Escuela de Gobierno y Ciudades de la Universidad de la Ciudad. Adri, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, es un placer. Adri, la primera pregunta que tengo para vos es, dada tu trayectoria en lo que es la gestión educativa, ¿qué es y en qué consiste el gobierno y la gestión de la educación? Que entiendo que es algo en lo que te has especializado. Sí, exactamente. Realmente ambas hacen y confluyen el corazón de lo que pasa después en el aula, ¿no? Las dos garantizan de alguna manera que esa situación aúlica se dé. Por una parte, el gobierno lo que lleva adelante es el qué se va a hacer y con quiénes se va a hacer. O sea, todo lo que es política educativa, marco institucional y político, la toma de decisiones, cómo va a funcionar ese sistema educativo. Hablamos de sistema no solamente a nivel nacional, sino jurisdiccional o local, puede ser también un municipio. El gobierno, por su parte, lo que lleva adelante es la acción, ¿no? La administración del sistema. El diario, ¿no? Esto que es lo que te contaba antes, lo que sucede en el aula. Las escuelas no son más que otras organizaciones, con la diferencia es que en estas organizaciones institucionales uno trabaja con estudiantes, con sus familias, con entornos realmente que llevan adelante. Entonces, ¿podemos hacer un comparativo con otras organizaciones? En momentos que sí, y se puede llevar adelante competencias de las gestiones de otras organizaciones. Dado que esto es la gestión institucional, tenemos que tener en cuenta algunos matices y claramente llevar adelante la gestión del aprendizaje. Volviendo a lo que es gobierno, podemos decir que el centro de lo que está no solamente lo hacen las personas, sino las políticas educativas. ¿Cuáles son los desafíos, los objetivos, las metas que se propone un gobierno para llevar adelante la educación? Y va a elegir una forma, una organización en el sistema educativo ya las hay. En general, las leyes son las que marcan justamente ese rumbo. Y a su vez, los planes que llevan adelante, el plan de gobierno que se lleva adelante. Muchas veces, el gobierno y la gestión son como cuestiones totalmente separadas. Sucede, depende el estilo que cada gobierno le quiera dar, pero no entran en diálogo tan fácilmente. Y esta es una de las dificultades que tienen los sistemas educativos. A veces aquellos gobiernos que piensan la educación de una manera, de una manera, y cuando se enfrentan a la gestión, a la acción, se dan cuenta que esos planes, programas, proyectos o esa normativa no pueden ser llevadas adelante, o por lo menos no fueron cumplidos esos objetivos o esas metas que tenía el gobierno. Claramente, son el yin y el yang, no pueden estar una sin la otra. Entonces, uno que le gusta la gestión y estar, siempre tiene que pensar que esa aula, y hablando en educación, que es a lo que me preguntaste, todas esas decisiones de gobierno impactan en esa aula. Entonces, si uno no toma en cuenta claramente qué es lo que pasa en ese contexto, en esa aula, qué es lo que quiero planificar de acá a diez años, y digo, con metas cuantificables, con evidencia científica, con la academia respaldando esas tomas de decisiones de gobierno, más clara queda al equipo de gestión que tiene que llevar el diario, qué es lo que se espera de ellos. Volviendo un poco al tema con quién, con quiénes y qué hacemos en el tema gobierno, la organización, la marca y la línea de planificación de las políticas públicas es, sin duda, el desafío más importante. Ponerlas en diálogo con la gestión con aquellos que ya están en la planta, cómo se supervisa esa escuela, cómo la evalúo esa escuela, qué es lo que le pido a esos equipos. Tiene que quedar clara en un plan estratégico, o sea, claramente uno tiene que decir, bueno, por acá quiero ir, bien, perfecto, entonces, ¿cuáles son los tiempos en los que yo voy a ser? Generalmente en educación los tiempos son de los ciclos lectivos, no son los tiempos de las organizaciones de otros sectores, aquí lleva adelante un calendario específicamente, cómo administro y cómo financio esos recursos, ¿no? Si yo voy y tengo la meta o el propósito de modificar ese sistema educativo, bien, ¿cómo lo financio, con quién lo financio? ¿Qué plan de gobierno voy a llevar adelante? Y si los equipos de gestión están a la altura de estos cambios, ¿no? Porque también tenemos que pensar que esos recursos humanos también los tengo que administrar, los tengo que capacitar, los tengo que formar. Y hablo de capital humano que es una de las cuestiones esenciales dentro de la gestión, porque son los que llevan la diaria y lo que en general acompañan o no esos planes de gobierno. Esos mandos medios tienen que hoy estar absolutamente capacitados y es algo que hoy por hoy la escuela de gobierno y ciudades de la universidad tiene la intención de llevar adelante, ¿no? Cómo formar en todas las organizaciones, especialmente también en gestión educativa, la formación de competencias en gestión de esos mandos medios. Porque es donde sucede realmente la acción en cualquier organización de gestión. Y la escuela no es otra que gestionar ese aprendizaje. Bueno, a las claras está que los medios de comunicación cada vez se tornan como más críticos de esto, ¿no? De hecho a uno odontólogo no le digo cómo tiene que sacar una muela, pero la mayoría de las personas nos dicen a los educadores, a los de gestión, bueno, lo tienen que hacer por acá. Bueno, para eso está la escuela de gobierno y ciudades, justamente para desarrollar competencias específicas en gestión que no son solamente de las ciencias duras, sino también de las ciencias blandas y tiene que ver justamente con competencias de liderazgo, de gestión de equipos, de trabajo, sí, sí, articulado. Y volviendo al tema, gobierno y gestión no podría ser menos, o sea, ambos equipos tienen que estar sí o sí en diálogo permanente. Así que uno de los desafíos que me parece para tener en cuenta dentro de los que son los parámetros políticos es tratar y pedirle a todas las autoridades de todas las jurisdicciones que este diálogo se establezca entre lo que es el gobierno, que es lo que voy a hacer, y la gestión con quienes lo voy a hacer, ¿no? Súper claro, súper claro. Y me imagino que, o pienso, que tu experiencia en dos gestiones muy distintas, como fue el caso de, es decir, la Patagonia, Chubut, una provincia con muy pocas horas de clase en los últimos 5 o 10 años. 470 días sin clases estuvo. Y la provincia de Buenos Aires, que por la envergadura podría ser bien un país si lo comparamos con Uruguay, digamos, en cantidad de escuelas, tamaño, alumnado, etc. ¿Cómo fue esa experiencia si tuvieras que identificar dos grandes desafíos que tuviste uno en cada, digamos, lugar, no? Las dos maravillosas. Una con 4 millones y medio de chicos, 500.000 docentes, 20.000 servicios educativos, y la otra no menor y con gran desafío que tenía que ver con 160.000 docentes en casi 400 escuelas, perdón, 870 escuelas. Si yo tuviera que decir los desafíos, te diría qué es lo que tienen en común. Lo que tienen en común son los equipos docentes, los equipos de gestión, a que hay que interpelar y desafiar. Y me parece que en común esa problemática está y el primer desafío era cómo armó estos equipos, qué pudieron lograr. En ambos lugares hay un compromiso con la educación importantísima y hábidos de formación, con lo cual ese terreno fértil de aprendizaje en gestión educativa es muy bueno en ambos casos. En una y en la otra, tanto en provincia de Buenos Aires por la cantidad y en Chubut por las distancias, el primer desafío era la descentralización y de qué manera uno arma equipos confiando que esos equipos lleven adelante las políticas educativas. En provincia de Buenos Aires me tocó más gestión y ser parte del gobierno y en Chubut fui parte del gobierno, con lo cual de ambos lugares te puedo decir que sin ese ensamblaje que te contaba antes es muy difícil llevar adelante políticas educativas. Tanto en provincia de Buenos Aires como en Chubut uno de los desafíos era abrir las escuelas todos los días y no es menor porque tenés problemas de infraestructura, porque tenés problemas de asistencia docente, porque tenés tema de discusión y acuerdos con los sindicatos, porque tenés temas de transportes, porque también tenés el clima y las familias. O sea, los desafíos dentro de lo que es abrir una escuela hoy es complejo. Y también internamente como uno de los desafíos grandes era, bueno, qué hacemos, cómo enseñamos y qué se llevan los chicos para aprender. Y el otro desafío es, bueno, pero si la escuela no está abierta esto parece que no está sucediendo. Nos tocó antes de la pandemia, a mí me tocó antes en provincia de Buenos Aires el gobierno y en Chubut post pandemia. Con lo cual en ambos lugares el tema también fue las distancias, la conectividad y cómo trabajamos el tema de las tecnologías para dar clase. Gestionar esto no es nada sencillo con estudiantes de los profesorados formados en un paradigma todavía muy antiguo. Hoy Ciudad de Buenos Aires está llevando adelante un cambio muy importante en todo lo que es educación superior, información inicial docente. Yo creo que ese es un tema que tendríamos que debatir a nivel nacional, me parece que es un tema importante porque hoy el recurso humano que está llevando adelante el aprendizaje y la enseñanza está formado en otro paradigma. Y la inteligencia artificial y las tecnologías nos están llevando a ser desafiados permanentemente como educadores. Entonces esa brecha entre una formación muy disciplinar también fue un desafío llevarlas adelante en ambas gestiones, tanto en provincia como en Chubut. El docente está con muchas ganas de emprender esto. No es verdad que no quiere ser formado de otra manera. Entonces me parece que el gobierno tendría que escuchar a la gestión en función de, bueno, hay que llevar innovación. Y la innovación es, ¿por dónde empezamos? ¿Por la formación inicial o la continua? Yo creo que es con todo. En un plan estratégico hay que ir por todo con metas claras, pero hay que shockear el sistema. O sea, en esto soy una convencida y lo viví en Chubut. Después de casi diez años de no iniciar las clases, pudimos comenzar las clases este año y darles. Mirá, cuando llegué allá, una de las cuestiones que más me llamó la atención es que en 2019 solamente habían tenido 54 días de clase. Y me llevó a pensar qué nos había pasado en provincia de Buenos Aires con los paros docentes. Y tuvimos 54 paros docentes, más o menos 56 en un año. Entonces esta desigualdad educativa es tremenda. Son números no solo shockeantes también, sino que graves. Porque creo que va atado a lo que estás mencionando. ¿Cómo podemos hacer esa transición hacia la inteligencia artificial frente a un sistema que te hace 54 paros o no pudiste dar más de 54 días de clase? No solo es un desafío político, sino cultural. Pero ¿cómo formamos a esos docentes en el mundo de la inteligencia artificial, Adri? ¿Cómo podemos brindar herramientas a esos docentes que son de una escuela rural sin conectividad? Sí, no solo rural, también pueblos originarios, ¿no? Totalmente. Multicultural, multilingüe. Total. Bueno, en Chubut tenés varias, ¿no? Tenés de la Galesa, tenés los Mapuches, los Tehuelches. Y en Provincia de Buenos Aires también. También. Y si te pones a pensar en Ciudad de Buenos Aires también. Es la más intercultural del país. Vos lo dijiste, es un desafío. El tema es que hay que estar preparado. Creo que la llegada de las tecnologías fue como paulatino. Creo que después de la pandemia, o durante la pandemia, hizo eclosión, pero ya se venía trabajando en un cambio cultural, como vos lo decís. Me parece que el docente hoy tiene que estar consciente de que nadie va a sacar su lugar. El lugar de vínculo con el estudiante es... Una inteligencia artificial no lo puede reemplazar. Por lo menos por el momento. Hay una cuestión de necesidad humana, de cognición y de vínculo, y hasta de química, podríamos decir, que se da en el momento del aprendizaje y de la enseñanza. ¿Pero qué resuelve la inteligencia u otras tecnologías? Te resuelve tiempo, tanto al estudiante como al docente. Te resuelve una evaluación. Entonces tenemos que sacarle miedo a todas esas herramientas que nos ayudan a llevar adelante y que descontaminan cualquier cosa de tiempo para poder dar más tiempo al aprendizaje y a la enseñanza. Entonces, si yo aplico todas estas herramientas y me despojo de todo ese preconcepto que hay, las puedo llevar a aplicar a evaluaciones continuas, a evaluación de los aprendizajes. Puedo llevar a un trabajo más autónomo. Entonces, previamente, ese docente va a tener que formar a ese estudiante en la autonomía. O sea, no se consigue un aprendizaje autónomo si primero no enseñás a ser autónomo y las cuestiones básicas de lengua matemática. Son competencias que uno va a ir desarrollando, ya no disciplinas. Entonces, las herramientas lo que te permiten es liberar esa aula de esos tiempos de la administración. Ejemplo. Vos tenés dos desafíos en las instituciones educativas, con la llegada de la inteligencia artificial o de otras herramientas. Un desafío del aprendizaje, dentro, que implica la gestión del aprendizaje. Y el otro desafío es la gestión administrativa. ¿Por qué digo esto? Muchos de los docentes pasan mucho tiempo planificando, corrigiendo, y muchos de los directivos no pueden supervisar o orientar esas acciones, de tutoría, supervisión, y hasta de asesoramiento a esos nobeles, o no tan nobeles, aquellos que tienen que cambiar alguna mania, o aprender algunas competencias nuevas, no tienen el tiempo suficiente. Estas herramientas lo que le permiten es llevar adelante, o que las lleve adelante a otra persona, en este caso la inteligencia artificial, y sí poder dedicar más tiempo a ese aprendizaje, a esa tutoría, y esa planificación que necesitas, ese tiempo que necesitas sentarte con un otro. Hoy un directivo, un supervisor, tiene el desafío de sentarse con el otro, de enseñar al otro, porque me parece que también uno es formador de formadores, entonces necesitas, para cambiar esa realidad dentro del aula, necesitas también cambiar la realidad de ese docente. Entonces, yo los invitaría a cambiar esa mirada y generar cambios en las culturas institucionales. De a poco no se hace fácilmente, y todo lo que te digo ya lo comprobé porque lo llevé adelante, o sea, no es que uno habla sin haber estado, o sin haber estado con el otro, y haber transitado estos cambios. Y ahí te quería llevar un poquito ese terreno, ¿no? ¿Cómo es ser directora de inspección general? Ay, es el cargo de Sarmiento. Eso voy, digo. No tengo la de Sarmiento, pero... Acá en la Universidad de la Ciudad tenemos la cátedra Sarmiento, tenemos un podcast que se está llevando adelante sobre Sarmiento y su vida. Bueno, fuiste directora de inspección general. ¿Cómo fue justamente esto que mencionás? ¿En algún punto también es tutorial a directivos, a escuelas, a distritos docentes? ¿Cómo fue eso? Fascinante, porque eran 3.000 inspectores. El supervisor en la provincia de Buenos Aires se llama inspector, así lo puso Sarmiento, es en la única jurisdicción. Es llevarme adelante a decir, bueno, a ver, hoy por hoy, ¿qué es ser supervisor? Entonces, reflexionar sobre la propia práctica me parece fundamental. Llevar adelante eso fue magnífico, porque primero yo salí de los pares, o sea, hoy era una par, era una supervisora par, y el primer desafío es cómo me planto como jefa de mis colegas y de mis compañeros de trabajo, ¿no? Y fue con acuerdos, y fue proponiendo metas, planteando objetivos, acordando caminos, especialmente en la gestión. Ahí provincia lo que tiene es estar regionalizado, entonces la educación tenés 25 regiones educativas de estatal y de privada, de educación estatal y privada, la misma gestión. Y ahí uno de los desafíos fue unificar gestiones, por ejemplo, y trabajar en un mismo rango, con un mismo jefe de región supervisiva, ambas gestiones. Entonces eso fue muy bueno, pero estos fueron metas. La primera fue trabajar las competencias del jefe de región, luego trabajar las competencias del jefe de distrito, y posteriormente los supervisores entrando a las escuelas. Fue por etapas, y delegando mucho y confiando en que cada uno es profesional en el área donde está. Y en esto hago hincapié en que uno no es un puesto de trabajo dentro de la educación. Uno es un profesional de la educación. Y esto hay que tenerlo muy claro, y ahí quedó claro, que todos los que estaban al frente de este equipo estaban como profesionales. ¿Podías tener sus matices en lo político? Por supuesto que sí, y está muy bien el debate. El punto es que nadie podía discutir las competencias de cómo se llegó a elegir o a seleccionar a esa persona por sus competencias y por su academia. Y después es trabajar con los directivos y con los supervisores día a día, en los que están permanentemente en esa área. Pasa en un banco. Si vos vas y tenés que hablar con el gerente, ¿cuál es el problema de esa sucursal? Te lo va a decir el propio gerente y las personas que trabajan ahí. Sin ánimo de comparar a una escuela con un banco, sí podemos ir a decirle, a ver, señor director, ¿qué es lo que te está pasando vos acá? ¿Qué es lo que estás necesitando? Entonces la escucha atenta, una comunicación efectiva. Todas las competencias que uno parece que son de libro se pueden aplicar tranquilamente. Y las debes aplicar. No solo en la cuestión empática, sino también poner a trabajar a los equipos en solucionar problemas y problematizar, trabajar con la evidencia. No es sencillo, pero tampoco es imposible. Me parece que los cambios de educación no solamente en el sistema te dicen viendo un día arriba, ¿viste? Como si algo sucediera y te cayera algún plato volado. Como si viniera un plato volado. Exactamente. Bueno, baja o no suben las informaciones, ¿no? Esta cuestión, vos me decís, desarmiento. Eran así. El monitor lo tenía. Yo escuchaba a Lucas en el podcast otra vez y en capítulos anteriores. Y es claramente como Lucas Luchilo lo contaba, ¿no? Esto de poder nosotros acá en gestión administrativa dentro de la universidad, les mostrábamos en versiones anteriores cómo un informe de un supervisor en 1884 era el mismo que hoy lo están haciendo en cualquier lugar de Argentina. Porque los supervisores van a las escuelas a hacer sus informes. Y eso nadie lo cambió. Entonces vos me decís, ¿cómo se hace? Y con acuerdos. Hay que cambiar culturas. Hay que ir de la mano con normativas que te las permitan. Porque necesitas una normativa que te marque la cancha y que te diga, bueno, mira, es por acá. Ahora, también necesitas una normativa que te permita, bueno, es por acá, pero puedes hacer esto. Que te permita. Un supervisor que te tenga la mirada atenta de no encontrar el error, sino de acompañar en cómo se soluciona esa problemática. No está bueno que estés mirando siempre lo que falta y no hasta dónde se logró. Entonces, frente a todo el desafío que tiene educación hoy, que es mucha, porque los resultados que hoy tenemos es una falencia entre gobierno y gestión, porque llegamos adelante a parámetros diferentes, a ideas distintas, a querer competir con el marketing, y nosotros en educación no somos marketing. O sea, nuestro trabajo tiene que ver con un trabajo más a largo plazo. ¿Para dónde queremos ir? Mirá, en Chubut, vos me lo comentabas hace un ratito, solamente el 30% de los estudiantes que terminan el secundario pueden ingresar a un trabajo formal o ingresan a un trabajo formal dentro de la provincia. O sea, de cada 10, solo 3. ¿Los demás qué hacen? ¿El trabajo informal o se van de la provincia? Esto, entonces, una política educativa, un gobierno y una gestión de la mano tiene que resolver esto. Y para eso me parece que hay que sentarse y hay que planificar. Entonces, ¿cómo resolvimos nosotros? Trabajando en la provincia de Buenos Aires no solamente los órganos descentralizados, sino con ejes transversales, no muchos, cinco. ¿Qué hacemos en matemáticas? ¿Qué hacemos en lengua? ¿Qué hacemos con los estudiantes que egresan? ¿Dónde tenemos el nivel de empleabilidad que tenemos que tener? ¿Con qué financiamiento lo vamos a hacer? ¿Sí? Y toda la innovación que necesita mostrar. Las nuevas pedagogías tienen que entrar al aula. Y no tiene que ser solamente la televisión la que lo diga, para eso está la academia. Y acá estamos en la universidad para eso, para pensar nuevas formas. Desde ya, Florencia Salvarese está trabajando justamente en todo lo que tiene que ver con alfabetización. Y no lo hizo del día a la mañana, sino lo hizo durante un periodo bastante extenso de investigación de Florencia, no solamente acá al exterior. Como ella, hay otros especialistas que lo hacen. Entonces digo, no importa de qué partido político se venga. Acá hay una realidad de gobierno que hay que llevar adelante y de gestión. O sea, la ciudadanía está esperando tanto en esta como en otras áreas de gobierno que se tomen decisiones. Y la gestión la tiene que tomar de la mano del gobierno. Entonces me parece que pensar en que los resultados educativos hoy son solo producto o problema de quien está dando clase es un error fatal. Es un error fatal. Porque es querer tirar al último eslabón de la cadena de la problemática. Y la realidad es que es una sumatoria de factores que sucedieron para que todo converja en estos resultados que no son para nada buenos. Bueno, que si Sarmiento estuviera, como dicen todos, si Sarmiento estuviera, se pondría a trabajar en un plan realmente educativo que tenga que ver y que converja en todos. Que nos vuelva a poner a Argentina en un lugar de merecido Estado. Y que hoy igualmente, a pesar de todo eso, nos siguen eligiendo. Porque hay una realidad. si nosotros desde el gobierno de la gestión no estuviéramos, el hecho educativo y el aula sigue funcionando. Ahí quería llevarte, ya que lo mencionás, Adri, porque vamos, hay una crisis educativa. Sería, digamos, mentir, negarla. Es un hecho. Hay datos, es concreto. Pero al mismo tiempo, nosotros acá en la universidad, te pasa a vos, nos pasa durante la gestión académica, recibimos profesores del extranjero, visitan nuestras escuelas, al menos en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otros distritos. No todas las evaluaciones que hacen de nuestro sistema, de nuestros docentes, de lo que ven, les parece tan malo como lo que recibimos en el día a día de la discusión política que hay en la Argentina. ¿Qué cosas buenas ves vos de nuestro sistema en comparación con otros países? La formación académica es muy buena. O sea, podemos discutir grises, sí, por supuesto, podríamos mejorarla, sí, pero la formación académica universitaria es muy buena. El punto que se desafía es que cuantos más chicos y chicas pueden ingresar a esa universidad con las competencias, que no sea una diferencia de clase social. Y me parece que los gobiernos y la educación en sí que no se transforme esta inequidad educativa en diferencias de clases. O sea, si vos venís de un lugar, estás como encorsetado a no entrar a la universidad y demás. Esta universidad es muy abierta y aquí pueden encontrar lugar seguramente. Pero uno de los factores que me parece distintivos es la investigación, la formación académica y esto de buscar oportunidades. El estudiante argentino busca oportunidades, busca el que entra en la universidad y el que logra pasar los dos primeros años, que es donde tenemos más la crisis en las universidades, tiene un poder de resiliencia absoluta. Entonces, me parece que eso también hace. y que trabajamos en equipo. Cuando llegamos a ciertos sectores de trabajo, me parece que también eso nos hace la diferencia, de poder ser resilientes, de buscar siempre un norte, de tener un objetivo, de pelear por ese objetivo. Vivimos tanto en crisis que para nosotros las crisis en todos los lugares donde tengas, creo que el argentino en sí o el estudiante argentino no le preocupa, pero al formador me parece que busca alternativas. Muchos de nuestros docentes buscan especializarse con otros docentes de afuera y en intercambio y después los proyectos que se tienen. Me parece que son muy a la vanguardia de lo que necesitan otros sistemas. Me parece que la formación profesional es alta, a pesar de que pareciera que en la educación, como vos decís, Patricio, los resultados nos estarían dando también. Pero hablamos de cantidad también y ahí sí hay un desafío de decir, bueno, estas generaciones que están terminando el secundario, ¿cómo nivelamos esas competencias de estos baches que tuvimos en todos los sistemas educativos de Argentina? Porque la pandemia pegó, quizás en Buenos Aires se tomó otras alternativas de sistema y de gestión, pero en casi todas hubo un coletazo. Me parece que hoy por hoy esos baches va a haber que compensarlos de alguna manera. Se están compensando, o sea, con desarrollo profesional, con planes y programas que habilitan para eso y hay un tema también de tiempos que necesitamos complementar, ¿no? Me parece que... Pero sí, yo iría por la formación profesional y la académica que tenemos sigue siendo muy buena. Hablando de formación profesional, uno en un momento de su vida elige una carrera, ¿no? ¿Cómo fue la elección de esa Adri joven? Sos joven, pero digo joven del secundario, digamos, estudiante de secundario o ya sabías que querías ser docente desde el secundario, desde la primaria o se decantó a último momento. ¿Cómo fue esa decisión? Lo descubrió una profesora de inglés dentro de mis líneas de estudio. Una profesora de inglés me dice vos vas a ser maestra. Entonces yo en el final de inglés que estaba dando o que me estaba recibiendo como profe de inglés le digo no, yo maestra no. Todo en inglés era esto, ¿no? Yo maestra no, yo voy a ser abogada y quiero trabajar en un juzgado quiero ser jueza la vida me fue llevando ese mismo año me proponen ser docente porque no había docentes de inglés como suele suceder y entonces me proponen y entre a unas horas porque justo estaba estudiando abogacía y me proponen ser profesora de inglés y tomo unas horas de chicos que eran repetidores así que me llevaban dos años yo era profesora más chica que ellos en un secundario de la provincia de Buenos Aires y un secundario de acá de la ciudad de Buenos Aires yo trabajé en esas jurisdicciones y bueno paralelamente hacia abogacía y después me propusieron ser jefa de departamento que en ese momento era y así fui primero jefa de departamento después coordinadora de idioma luego fui coordinadora de todos así transversal y así fui creciendo hasta llegar a bueno viceministra en Chubut con todos los peldaños del sistema logrados de alguna manera en ese checklist muy conocedora del aula y demás en todos los niveles porque al ser inglés después estuve en el normal 10 y dije bueno finalmente soy maestra y me fui enamorando y me fueron atrapando y la verdad que una vez que entré en esa aula llena de muchachitos y muchachitas dije bueno esto me encontraba como en casa bien a gusto y es el día de hoy que disfruto mucho de dar clase me encanta me encanta el contacto con los estudiantes porque yo también aprendo de ellos esto es en mi vuelta así que realmente me parece que es la profesión o sea para mí es la mejor profesión del mundo lo voy a decir siempre me emociono porque cambiar la vida de mucha gente en la transición es importante no sé hoy verlos con sus familias con ya hechos profesionalmente que te vengan a saludar y que te tengan en cuenta todavía después de 20 o 30 años que te tuvieran es emocionante y ver como vos con pequeñas acciones diarias del aula enseñándoles motivándolos estimulando sus aprendizajes lográs personas que hoy son ciudadanos y ciudadanas muy muy formados entonces o no tanto pero que están con sus vidas ya ya encaminadas entonces es apasionante y ahí ahí dije bueno esto es para mí lo que no le gusta mucho a mi familia porque soy media workaholic entonces estoy todo el tiempo pensando en la escuela qué voy a hacer qué voy a poner y ahora propuesta de carreras ¿tenés algún hobby con ellos? sí, sí bueno las reuniones familiares en casa son reuniones familiares o sea venimos todos eso lo disfruto muchísimo tengo un fondo muy grande vivo en Tigre entonces lo hacemos o vamos a la casa de otro de los integrantes de la familia pero después en mi núcleo familiar con mi marido y con mi hijo remamos nos encanta nosotros este mi hijo empezó con la pasión del remo y nos fuimos sumando y después nos gusta estar como cualquier familia estar juntos mirando no sé alguna serie o o película cocinar cocinamos juntos o sea nada y me parece que que eso está bueno y son son momentos que uno se permite decir son pocos me gustaría más pero bueno nada uno es apasionado de esto y ellos lo entienden también y me parece que pasa por ahí cuando uno ve feliz a la persona que tiene al lado haciendo lo que le gusta bueno es feliz también o sea creo yo mi hijo se ha criado en todos los lugares donde esté o sea que él va descubriendo estos espacios desde desde la panza así que él está muy allonado él dice no querer ser docente pero bueno en algún momento esto era y y esto tendrá que transitar y no es que uno quiera sino que ha convivido permanentemente y y hasta toda la familia acompañó creo que todos ven que uno transita haciendo cambios en los lugares donde va y dejando mejoras que esa es la intención y una de las cuestiones que me parece que es fundamental es dejar capacidad instalada es pasar por los lugares si uno gobierna y gestiona la educación sabe que un pedacito de uno tiene que quedar ahí y y esto es así o sea no por lo menos lo veo de esta manera no podés pasar por los lugares inadvertido o sin tener en cuenta al otro y donde vos podés poner un plus de valor en gestión es teniendo en consideración a las personas que están las plantas permanentes quedan permanentes entonces le tenés que dar motivación y ganas de seguir adelante en un sistema un poco vapuleado pero fascinante yo creo que más estudiantes deberían pensar en elegir la carrera docente me parece que es un desafío también y que la sociedad entienda que necesitan de los docentes para a lo largo de su vida los aprendizajes continúan y es un desafío tratar de ingresar más estudiantes a los profesorados más estudiantes que intenten mejorar su gestión diaria en las escuelas entonces bueno eso también me parece que que tiene que ir de la mano así que las familias deberían acompañar a todos los funcionarios y funcionarias como para qué si tuvieras que buscar a alguien de la historia que invitarías a una reunión familiar a quien a quien invitarías a alguien de la educación de Sarmiento Sarmiento lo invitas a comer y aparte estuvo en Tigre de hecho está la casita ahí a ver contanos en el museo Sarmiento claro claro Sarmiento a ver contanos esta parte de Sarmiento en Tigre ahí Lucas Lucas te puede contar mucho más pero Sarmiento vivió en Tigre de hecho trajo el junco a Tigre entonces estaba en sus deltas si podés ir a visitarla no es que esté haciendo propaganda del museo pero realmente está en el estado original que Sarmiento lo tenía así que sería un vecino que estaría y disfrutaría mucho de sus conversaciones porque le preguntaría que lo llevó y que lo llevó a desafiar en esa homogeneización con la ley 1420 y demás en esa época que hoy es totalmente distinta ahí había que homogeneizar había que respetar la heterogeneidad pero sin embargo con esa cabeza tan tan pensante en en innovar traer así que sí y a los otros dos que traería me parece que es a Mariquita Sánchez de Thompson y a Pisurno que fueron los dos supervisores que comenzaron esta historia junto con Sarmiento de ella no se le hace justicia no si me permitís total porque se la asocia con una cosa muy importante pero frugal que es interpreto el himno no claro yo cuando llegué a inspección general algo que me habías preguntado hace un ratito empecé a preguntar bueno quiénes fueron la primer supervisora y el primer supervisor yo quiero saber la historia y uno de los de los jefes de región historiador me dice Adriana yo sabía de Pisurno porque mi historia viene por secundario pero yo quería saber quién había supervisado esas mujeres que habían llegado a Estados Unidos entonces empezamos a mirar los anales de la educación y demás hicimos una pequeña investigación así muy no tan académica pero sí muy interesante y nos encontramos a Mariquita Sánchez de Thompson que con su relación con Sarmiento le pidió como amigo escucha fíjate cómo están trabajando estas mujeres yo quiero que vos la revises ella no era docente pero era una persona muy instruida porque había estudiado en Europa y entonces llegó adelante la supervisión de estas mujeres docentes de Estados Unidos que venían a implementar la estrategia pedagógica por eso me hubiera gustado hablar con Sarmiento que lo llevó a todo esto y el desafío bueno ella muy crítica de Sarmiento porque aparte al ser amiga también lo criticaba desde otros lugares y nada y llevó adelante esa supervisión entonces si hoy por hoy los podría invitar a un asado en mi casa sería a ellos tres muy bien y con este triángulo de Mariquita Sánchez de Thompson Sarmiento y Pisurno Adri Frega directora de la Escuela de Gobierno y Ciudades de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires muchas gracias a vos Patricia gracias podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad de la Ciudad